Bienvenidos a un nuevo reporte de InformeTi a través de Canal News TV. Gracias, mucho gusto con todos, Leonardo Arevalo. Soy el director de servicios en Sonda. Realmente Sonda, como tú conoces, es un integrador de servicios a nivel regional, en el cual uno de los pilares que tenemos es el tema de outsourcing de impresión. Entonces, uno de los principales focos que venimos acá es con el objetivo de dar a conocer los beneficios que podemos ocasionar a todo lo que son las empresas en el Ecuador, tanto sector público y privado, pero con el único objetivo principal, que es el tema de la reducción de costos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo ser un socio estratégico para cada uno de los clientes? Hace un rato comenzábamos con un vocero de una importante marca que está presente acá y nos comentaba que, según estadísticas que tienen, a nivel empresarial, solo el 20% de las empresas asimilan este concepto de outsourcing. O sea, se tiene una oportunidad, digo, 80% de oportunidades en lo que es servicios de outsourcing y generación de negocios. Entonces, es importante que este tipo de ferias se vayan difundiendo para que la gente en los fines finales sepa que con el outsourcing pueden ganar mucho, ¿no es cierto? Es correcto. Y toca recalcar unos puntos importantes. Ahorita estamos hablando del tema de la transformación digital. Muchas veces se piensa o se estima que el tema de la outsourcing de impresión es únicamente impresoras y personas, pero va más allá. Es colocarle un poquito de inteligencia de negocio con el manejo de la información y con esto realmente la gente domina y el cliente en sí comienza a dominar toda esta data. Y realmente el impacto es significativo. Digamos que en clientes del 20% de sus ingresos han recuperado en no menos de 6, 7 meses el uso de eso. Entonces, sí se les invita a estos eventos porque de esta manera pueden ver en vivo, no solo práctico, cada uno de estos casos. Perfecto. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando un rato con Leonardo Arevalo, gerente del director de la División de Servicios de Sonda, que es una empresa, un integrador muy conocido en el canal de distribución y obviamente que está presente en muchos negocios a nivel privado y gubernamental, ¿no es cierto? Bueno, nos un poquito. Y para cerrar, Leonardo, ¿crees que este tipo de espacios ayudan para que obviamente clientes finales puedan acceder a este tipo de tecnología en otro ambiente un poco más distendido de camaradería? Entonces, ¿qué piensas de eso, por favor? Sí, totalmente. Porque al momento que tú vienes a este tipo de eventos, ves, como decir, la brecha principal, ves una parte de lo que te puede ofrecer cada uno de los integradores de soluciones. Pero con la peculiaridad de que ya cuando se comienza a hacer un levantamiento de información, llega más a detalle y de esa manera podemos apoyar directo o indirectamente con el objetivo de establecer un plan de negocio y ver que el retorno de la inversión sea lo más pronto posible en conjunto. Entonces, sí les invitamos nuevamente para que vengan por acá. Interesantes reflexiones de Leonardo y obviamente con esto seguimos acá en SpotPrint. Gracias por seguirnos.